Amigos de Facebook, buenas tardes, ¿cómo están? No son Charlie's Angels, son mis grandes amigas de la media fila, son mis paisanos de Tegulotlán, son Irma, Carmelita y a ver, presentes usted... Tita. Tita. Bueno, vinieron a visitarme y la verdad estoy bien contento porque me llevaron a mi niñez, me reclutaron tantas cosas bonitas y me trajeron unas fotos que después les voy a publicar. Ellas les van a decir su experiencia aquí en la casita mexicana y vinieron a visitarnos en la tiendita mexicana. A ver, Tita, ¿qué te pareció la comida de la casita? Bueno, la comida estuvo muy sabrosa, más la sopa de frijol es la que más me encantó y aquí a mis amigas, no sé, por comida de ella. ¿Le recordó el pueblo, le recordó Tejo? Claro que me recordó Tejo Llam porque allí los frijoles son bien sabrosos. Ya ves, tiene el sazón un poquito, no le llevo al sazón de mi abuela, pero bueno, trato de imitarlo. A ver, ahora vamos con Carmelita. Ay, mi hijo, ¿qué te puedo decir? En primer lugar, una atención muy hermosa que tiene la casita mexicana. Es una atención que no se compara con ninguna otra casita, no sea casita cualquier restaurante. Yo los invito a que visiten esta casita y hoy nos venimos a esta nueva tienda que tiene Prieto. Miren, mmm, rico. ¿Por qué creen que está uno gordito? Porque todo es bien sabroso. Sí estamos sorprendidos con esta repitoria mixta porque ya está hecha por la casita mexicana. Es un dulce bien riquísimo, vean, obsérvenlo, está hecho ya por esta casa. Amigos, y no le pagué por ese comercial, ¿eh? Esto es muy natural. Muchísimas gracias, Carmelita. ¿Y qué más? A ver, síguele que me estás. Pues sobre todo, los invitamos a que vean, como decía Ramiro, que lo veamos pasado a la niñez. Sí, cierto. Ahorita se ha perdido en esta actualidad toda la niñez, toda la juventud. Nosotros les podíamos platicar en breve que fue una niñez, una juventud muy hermosa. Y después ya a nuestros 45 años de edad, volvemos a revivir todos aquí juntos, junto con el Prieto. Que el Prieto es un amigo. Ese es mi apodo, ese es mi apodo. Porque es Ramiro, y de verdad, es una invitación que les hacemos a todos ustedes, que vengan a probar todas sus comidas. No les podemos decir cuál fue la buena, porque fueron demasiadas. Una atención bien buena, pero sí, es una comida excepcional. Al estilo, Doña Chuy, que viene siendo la abuelita de Ramiro. Muchas gracias. Bueno, y aquí tenemos a Irma, Irma Flores, también mi vecina, mi gran amiga de toda la vida, que les va a decir su experiencia en la casita mexicana. Me gustó mucho el servicio de los meseros. Meseros sentí como que estuviera en mi casa, y me gustó mucho el chile enogada. Se me hizo muy, 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 muy parecido a lo que está hecho en México, con su acitrón, con su enogada, y con su granada muy fresca. Y me gustó mucho el café. El café tiene el toque de Don Simón, el abuelo del Prieto. Ese era el café que tomaba Don Simón. O sea, ¿leíste el libro de como agua para chocolate? No. No, bueno, ahí describen un poquito el chile enogada. Pues muchísimas gracias. A ver, amigas, vengo a despedirme de ustedes, amigos de Facebook. Les mando un abrazo, y esperen el próximo video de La Casita y la Tendita Mexicana. Hasta luego. Venga, los invitamos a todos. Adiós.